Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor, te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno va llegando Octavio Rivero, Octavio que tal, como te va, un gusto, si que tal como te sientes al llegar a Barcelona en este momento, un nuevo desafío para ti Bueno va llegando Octavio Rivero, Octavio que tal, como te va, un gusto, si que tal como te sientes al llegar a Barcelona en este momento, un nuevo desafío para ti Antes de empezar, ayer escuchaba a algunos compañeros de Picante ayer y antier, específicamente a nuestro compañero Javier Alarcón que él proponía que ya, se diera por perdido este partido, que que más daba y escuchaba también a Ricardo Peláez que decía, no hay que ir por todo Yo soy más de esa idea, vamos con todo, vamos con todo que en Argentina dicen que nos necesitan para pasar ¿Cómo vamos a dejar a Argentina y a Messi sin nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? Si ellos nos necesitan muchachos, ellos nos quieren Messi no puede sin nosotros, Messicito no pudo sin la selección mexicana y el Tata Martino en la pasada Copa del Mundo, cuando el Tata Martino tácticamente entregó el partido Muchachos, ¿cómo le vamos a cortar esa alegría a la mesidotecnia que tiene colocados ejecutivos de storytelling alrededor de muchas cadenas en el mundo que mantienen la narrativa de ProMessi? Jimmy, Jimmy muchachos, ustedes ya no lo hacen por el pueblo, ustedes ya no lo hacen por los aficionados ¡Háganlo por Messicito! ¡Háganlo porque ellos están preocupados! Ahora sí, los aficionados de la selección argentina nos quieren, nos aman, nos necesitan Están llorando porque dicen, ¿Cómo México no va a clasificar? Están llorando como cuando Kiko en la vecindad lo hacía Señoras y señores, ahora por otra parte y voy caballo, no le vamos a ganar a Ecuador No le vamos a ganar a Ecuador, pero bueno, hay que jugar los partidos ¿Qué ibas a decir caballón? Hermano, un abrazo Lo peor que le podría pasar a México es avanzar porque sería exhibido por Argentina, hermano Aunque te burles de Messi y de la mesidotecnia, Argentina le pegaría un baile a México Caballo Argentina ganaría, gustaría y golearía Caballo Y exhibiría a México Lo peor es quedarse Mejor no, mejor no, hermano Pero es peor quedarse en el camino No, hermano, mejor ya de regreso a México y a ver si ahora sí quieren cambiar las cosas de raíz, caballo No Claro ¿Cómo están amigos de Caché 90.9 FM? Una radio sin límite Nos encontramos ya en el State Farm Stadium, en el estadio de los Cardinales de Arizona Listos para lo que va a ser el encuentro entre la selección ecuatoriana de fútbol frente a México Un estadio espectacular con un clima de 41 grados y una sensación térmica de 43 grados es lo que se vive acá en Glendale, en Arizona Este estadio espectacular que tiene una capacidad para 64.300 espectadores y que tiene un techo retráctil increíble Seguramente hoy, en esta tarde, la selección ecuatoriana de fútbol jugará con el techo retráctil cubriendo la cancha de este escenario Y adentro, por supuesto, temperado por completo por las altas temperaturas De hecho, hoy está pronosticada la posibilidad de una tormenta eléctrica y lluvia acá en las ciudades de Phoenix y de Glendale Un escenario espectacular con mucha gente poco a poco que va llegando en este escenario deportivo Ya se abrió el acceso para los medios de comunicación Los primeros que pudimos ingresar acá somos los right holders, los dueños de los derechos Y después comenzaron a ingresar los demás periodistas que están acreditados para este partido Recordar que aquí, en Glendale, en Arizona, muy cerquita de Phoenix, en la ciudad más grande de este estado de Arizona Va a jugar la selección ecuatoriana de fútbol frente a México, su clasificación, su posible clasificación Si Ecuador solamente empata, automáticamente se va a clasificar a la siguiente ronda A los cuartos de final de esta Copa América Y si por supuesto queda segundo, se enfrentaría nada más y nada menos que a la campeona del mundo Y a la campeona de América, la selección de Argentina Que clasificó con 9 de 9 puntos posibles Y con Lionel Messi en el último partido que no pudo jugar porque estuvo lesionado Así que estamos esperando la posibilidad de que Ecuador clasifique hoy Si es como segundo juega contra Argentina Si es como primero y se dan los resultados y le ganamos a México Y pierde Venezuela, podríamos jugar contra Canadá la campeona de la CONCACAF Así que acá, a través de Caché 90.9 FM, una radio sin límites La vamos a tener todas las incidencias en la previa, en el partido y en el postpartido Desde los Estados Unidos en la Copa América 20-24 Y bueno familia barcelonista, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado mucho esta información Por favor no te canse de seguirme apoyando Comparte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!